Dena 30, la televisión más abierta que nunca. Mire también un agente fronterizo de Laredo, en Texas, hirió de bala a dos migrantes indocumentados tras haber cruzado el río Bravo junto con otras 10 personas. De acuerdo con el reporte de la patrulla fronteriza, el uniformado disparó en defensa propia, esto tras ser agredido. El agente y dos de los indocumentados fueron trasladados a un hospital y el caso ya fue turnado al FBI. Esta madrugada nuestros agentes que trabajan cerca del área conocida como Tex-Mex, aquí en Laredo, Texas, arrestaron a un grupo de 12 migrantes indocumentados, los cuales acababan de cruzar ilegalmente a los Estados Unidos. Durante el arresto, uno de nuestros agentes fue atacado y él respondió a este ataque utilizando su arma de fuego e hiriendo a dos de los atacantes. Gracias por ver el video.